¡Arre mula! En mi montaña el amanecer ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué lindo es! En mi montaña el amanecer Te ruego a Dios que me dé vida a mi noviecita yo poder ver Es mi ilusión con que trabajo para poderla ser mi mujer Es mi ilusión con que trabajo para poderla ser mi mujer ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué lindo es! En mi montaña el amanecer ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué lindo es! En mi montaña el amanecer ¡Arre mula! Cuando cansado regreso al rancho En mi banquito me sentaré Miro la noche que va llegando ¡Ay, recuerdo mi gran querer! Miro la noche que va llegando ¡Ay, recuerdo mi gran querer! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué lindo es! En mi montaña el amanecer ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué lindo es! En mi montaña el amanecer Le ruego a Dios que me dé vida A mi noviecita yo poder ver Es mi ilusión con que trabajo para poderla ser mi mujer Es mi ilusión con que trabajo para poderla ser mi mujer ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué lindo es! En mi montaña el amanecer ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué lindo es! En mi montaña el amanecer